La reserva de agua de los embalses en Andalucía se sitúa en el 21,9%, casi 7 puntos menos si se compara con el año anterior. Para frenar tanto esta circunstancia como el resto de los problemas derivados de la sequía, el presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha anunciado en la clausura de la jornada Andalucía Investors Day, que organiza el diario digital El Confidencial, que su gobierno pondrá en marcha el plan SOS, de soluciones y obras frente a la sequía. El gobierno de Andalucía va a activar un plan, el plan SOS, nunca mejor dicho, que es de soluciones y obras frente a la sequía. Este plan fijará inversiones a corto, medio y largo plazo, a más de una década. Contempla una financiación de algo más de 4.000 millones, 4.047 millones de euros para impulsar obras y medidas cruciales. Este plan frente a la sequía redobla la apuesta por buscar soluciones a este problema de forma estructural hasta 2027. Por otro lado, el presidente de la Junta ha seguido dando detalles sobre el presupuesto como herramienta para superar la crisis económica. Sin exagera, alrededor de 6.000 millones de euros, precisamente, de inyección a la economía andaluz, para no dejar a sectores colgados. Y vamos a avanzar mucho mejor si protegemos a esa parte más vulnerable, pero la segunda tenemos que proteger a nuestro tejido empresarial, que aquí es pequeño y mediano, y para que ese sector pueda superar los obstáculos que nos vamos a encontrar previsiblemente en el camino. Para finalizar, Moreno ha asegurado que la voz de Andalucía va a estar muy presente en todos los foros y ámbitos de debate y de propuestas para que esa mirada necesaria desde el sur de España se incorpore en todos los escenarios.